hola gente de youtube como están espero que estén bien el día de hoy vamos a continuarlo con lo que es el episodio de minecraft story mob donde nos habíamos quedado que íbamos a salir a ver si encontrábamos a gabriel el guerrero antes de que hay por lo hiciera y no me acuerdo no era me no me acuerdo exactamente pero sé que es el creador del mundo así que vamos a ver donde nos habíamos quedado ok everyone let's get moving jesse right oh hello we haven't had the chance to acquaint ourselves properly i hear that you've saved your friend petra from this wither storm sounds like you're a pretty impressive individual oh ok solo hago lo mejor que puedo i can always appreciate humility i like a la gente de youtube a ver water under the bridge and all that jesse i appreciate her enthusiasm but she can be a little much sometimes jesse además es de entusiasta which is sweet of course though sometimes i wish she would think a bit more before jumping in especially i don't know if you talk this but she's like your biggest fan probably just make her nervous that's an excellent point haven't thought about that seems like you respect her a lot why didn't you listen to her plan to come and recruit me not to make it awkward or anything or to demand why didn't you want to recruit me i don't know i just wanted to go with axel instead i guess solo queremos ir con axel y vaya viaje que fue bueno yeah no que los mission coming from home should talk morning yes story right ¡Ay, arañas! Bueno. A pelea se ha dicho. Bueno, ahí tenemos que me maten. ¡Tío! ¡Bien! ¡Alejaos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me quedé sin flecha, que es lo malo! ¡Lo estoy golpeando con el arco! ¡Ay, menos! ¡Va a ser de día! ¡Ah, es Oren que tenemos que buscar! Bueno, perdón por la mala introducción. ¡Montañas nevadas! ¡Un paráfron total de Siketsu Agra! ¡Esta debe de ser! ¡Guau! ¡Qué fortaleza! Petra está enferma. ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! No falle, ¿vale? Oh, eso es profundo, eso es muy, muy profundo Demasiado profundo No me digas eso Un Enderman Se pudiera También se cayó Simplemente te caíste La mierda, no lo mires a los ojos Ay, mamá mía Ay, al agua, pato Bueno, al menos yo no le gusta el agua Vámonos, Lucas Vámonos, vámonos, vámonos Bueno, al menos tenemos otra entrada Mala mía por los que viven Vamos hacia adelante No, 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 no No tienes que ser la persona que salga. Eso es todo, me voy. ¿Qué? Me voy también. Super TNT, aquí estoy. Es difícil elegir un poco de lleno de lleno cuando siguen la lleno de lleno. Y yo pensé que estaban haciendo tan bien. Sí, no voy a ir tan bien. Hay problemas que resolver. ¿Derecha o izquierda? Me van a poner a elegir. Caray. Vemos con Petra, a ver. Hey, Petra. Hey. ¿Estás bien? Recordemos que está enferma. A ver qué dice Axel. Si hicieron una estatua de mí, no yo elegiría esa pose. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver que dice Lucas. Los cuatro héroes, aunque realmente son cinco. La de por ahí. Serio, Olivia. La de por ahí. Ah, él aquí. No la estaba viendo. No la estaba viendo. Volvamos y preguntémosle. Ahora, aunque no sé si me vaya a decir lo mismo. O no me dirá nada. Bueno, ya hablamos con ella, así que... Por aquí hay algo. Por aquí hay algo. Yo tengo algo que quiero discutir con ti en private. Bueno, vamos a subir. Bueno, ya está. 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 Creeper. Creeper. Vamos. 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 No, en serio. La moleta. No, ya está. No, ya está. No, ya está. No. Vamos. Vamos. Nos vemos Ruben. Ahora a ver cómo se sale de aquí. El amuleto hay que recuperarlo Se está iluminando ¿Dónde podré estar? Despacito voy Perdón por eso otra vez Vamos por aquí A ver si encontramos a Soren Para que no esté la TNT o algo así por el estilo Aunque sería demasiado fácil si solo fuera así Así que vamos a ver Wow, todo perfectamente iluminado Como si hubiera un pueblo de intro Pero Es una sala Una gran, gran sala Posicionémonos en el centro a ver qué pasa Oh, por aquí Como quien dice la curiosidad mato al gato A ver, a ver qué se encuentra aquí ¿Qué es ese Aibor? Ese mismo He has to Hey, show yourself Who's there You Aibor Aibor Mi hermano voy a sentir un pedo Tengo más preguntas Duelo de espadas De oro ¡Aibor ¡Más ¡No, atras No me pregunto Quiero decirle ¡No me pregunto! ¡No me pregunto! ¡Nóme ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamoooos! Odio cuando ponen esos Squid Even y no tengo la mano en el teclado. Vamos, Q otra vez. ¡Patadita! Es una poción de velocidad. ¡Petra no! ¡Dios! ¡Gracias! Se escapó Ten cuidado ¡Wow! ¡Demonios! ¡Wow! ¿Dónde estás, Ibor? ¡Wow, no! Era veneno Nada, en portugués me aparecen los subtítulos En serio Oh no, una pasión de ralentización ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 las elecciones que hicimos pero bueno, como no tengo el episodio 2, el episodio 3 como vemos, el siguiente sería el episodio 3 pero como no lo tengo ya sería para otra ocasión no sé cuándo lo van a lanzar pero cuando lo lancen ya empezaremos a grabar ese así que esto es todo por ahora de Minecraft Story Mode espero que les haya gustado like y favoritos también compártanlo en sus redes sociales para que más gente lo vea y también no te olvides de seguirme las mías las estarás viendo en pantalla que también estarán en la descripción del video también tengo un grupo por ahí, únete para que veas noticias y otras cosas también si eres youtuber puedes publicar tus videos o si no, de alguna forma, únete pero bueno, yo esperaba que este episodio fuera más largo y realmente jugué una hora y treinta minutos cuando usualmente se supone que duraban como dos horas pero bueno hasta el próximo chao